¿Qué tal gente? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hablar nuevamente sobre el empadronamiento porque si han visto mi TikTok he recibido una carta, la primera carta que va dirigida a mi hija Emma Tellman Bernal, donde nos dicen que su empadronamiento tiene algún problema, está venciendo, entonces quería tocar este tema rápidamente y ver cómo solucionarlo y contarles toda la experiencia a toda la comunidad migrante porque esto es supremamente importante. Primero que todo yo creo que lo importante sería entender nuevamente qué es el empadronamiento, así que voy a ir a la página web, a una página web del gobierno de España, donde nos dice muy fácil, es un certificado y o volante, ¿qué? El certificado y o volante de empadronamiento es un documento informativo expedido por tu ayuntamiento que indica tu residencia y domicilio habitual. Muy sencillo, el empadronamiento es un documento que es de carácter además obligatorio que deberíamos tener todas las personas residentes en España para que el gobierno sepa cuántas personas vivimos y en qué lugar de España exactamente nos encontramos, así que si nos movemos es importante que lo cambiemos y si el Estado tiene que comunicarse con nosotros de algún modo, pues nos envía la comunicación a la dirección en la que se supone que estamos empadronadas. Es muy sencillo. ¿Qué pasó? Pues que yo recibí esta carta que voy a leer a continuación porque la he escaneado para que ustedes puedan verla también y es esta carta. Entonces está en catalán por un lado, en español, castellano por el otro. La carta, como ven, venga la agrandamos acá, venía dirigida a mi hija, a Emma Telman Bernal y dice, así, espérense, a ver, yo intento mover esto, ¿cómo hago para mover esto? Hacia este lado, hacia este lado. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 7 de la resolución 17 de febrero del 2020, por la que se dictan las instrucciones técnicas de los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal, bla, 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 carreta. Los extranjeros en tales casos no están inscritos en el registro central de extranjeros RCE o que dicha inscripción tenga más de cinco años de antigüedad. Lo que yo decía en el video de TikTok, mi hija solo no ha cumplido ni siquiera los dos años, así que el primer empadronamiento no tiene ni dos años, así que esto de que digan que más de cinco años, pues me parece ya una locura. Me entiendo yo que esto no tiene que ver entonces con temas del vencimiento del empadronamiento, que es algo supremamente importante que ustedes deben conocer, que vamos a hablar de eso rápidamente. Entonces, no están inscritos en el registro central RCE e inscripción tenga cinco años de antigüedad, o sea, no cumplimos eso. Último certificado de inscripción en el RCE expedido hace más de cinco años, tampoco, y autorización de residencia caducada, o que me imagino que no tengan residencia. Que mi hija en este momento no tiene residencia en España porque nunca hemos logrado conseguir una cita en extranjería para poder registrarla acá como alemana, que es por su madre, y decir está aquí en Barcelona para que le den su número de extranjero en España, su número de su número de identificación de extranjero. Bueno, seguiremos intentando la cita, aquí hablaremos otra vez más adelante de este tema. Por favor, no a las mafias, cada vez nos complican más la vida, no hay que pagar por citas. Tenemos que ver que el gobierno, el estado, nos garantice acceso a esas citas y dejar de pagar por un servicio que debería ser gratuito. Corto con el tema. La carta continúa, simplemente el Instituto Nacional de Estadística ha comunicado al ayuntamiento que es necesario que confirme su residencia en Barcelona y para tramitar la confirmación tengo que hacerlo antes de un mes desde la recepción de la presente, o sea que la recibí anoche, me imagino que empezará a correr desde el día de hoy, aportando original y copia de la documentación identificativa y pidiendo la correspondiente cita previa. Pues estuve en el ayuntamiento, toca pedir la cita por teléfono o por la página web, ya miraremos ese caso rápidamente. La carta fue expedida el 14 de septiembre del 2022 y enviada a mi casa y acá nos dicen que la cita se hace en el 010 o en esta página del ayuntamiento que ya la copiaré desde el móvil y la pegaré aquí que es más sencillo para ver, además porque dicen que por la página web las citas son más demoradas y que por teléfono es más rápido, así que lo haremos en este video para saber que realmente de esto es importante. Pero acá lo importante es que también es importante comentar que hay algunos ayuntamientos que pueden hacer empadronamiento sin domicilio fijo o de forma digital, no importa si es sin domicilio fijo, pero que también se puede hacer de forma digital, no todos, algunos. Y entonces aquí en la página web que les estaba mostrando anteriormente, nos dice que algunos municipios de tu comunidad autónoma puede solicitar el volante de empadronamiento a través de internet y nos da una página web con algunos ayuntamientos, sobre todo los grandes, las capitales que tienen acceso a ese tipo de cosas donde ustedes pueden revisar. Esta es una página del gobierno administración.gov.es, si ustedes ponen en Google les aparecerá esta página, si no háganmelo saber yo la pondré abajo en los comentarios o en la descripción del video si me lo pregunta alguien, si no pues búsquenla en Google, es muy sencillo de hacer. Y por otro lado, para sacar el empadronamiento realmente es muy sencillo. Si uno alquila un apartamento, un piso, como se llama aquí en España, simplemente solicitar la cita, ir con el contrato firmado del alquiler y decirme estoy que me quiero empadronar yo y mi familia o mis amigos en esta dirección y hacen los empadronamientos ahí con los documentos de identificación que puede ser el pasaporte para extranjeros que no tengan residencia en estos momentos en España. Todo esto aparece en el BOE que les tengo acá también, el BOE del sábado 2 de mayo de 2020 que habla exactamente sobre estas cosas. Y por ejemplo, si yo bajo, bajo, bajo a la página 3 en consideraciones generales, nos dice el padrón municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Esto es importante porque este empadronamiento nos sirve para luego tramitar cosas muy importantes como los arraigos, como la nacionalidad. Y si uno tiene el empadronamiento desde el primer día, se evita un montón de problemas. Claro que hay otras formas de demostrarlo, pero el empadronamiento sería lo más sencillo y por eso es mejor que lo hagan desde el primer día, sobre todo si además el empadronamiento sirve para acceder a salud y para que sus hijos, si los tienen, puedan tener acceso a educación y un montón de cosas más. Así que es importante que hagan empadronamiento. Este párrafo me parece importante. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Es obligatorio, como yo lo había dicho en algún video anterior, según el Estado todos tenemos que registrarnos porque esto depende en los presupuestos y que cada comunidad sepa cuánto necesita invertir y gastar en cada ciudad. Pero tristemente esto no se cumple, por eso el video viral de una señora diciendo lleven esto y digan que es obligatorio que los empadronen sin domicilio fijo no se cumple, pero igual inténtenlo. Tenemos que incomodar a la administración para decirles, mira, acá dice que es obligatorio y dice que me puede empadronar sin domicilio fijo, así que por favor háganlo, remitanse al video de empadronamiento sin domicilio fijo que también existe hace unas semanas si necesitan información sobre ese tema. Por ahora, acá en el padrón también nos dice que el empadronamiento vence y esto es lo importante para todos los extranjeros. Eso está en la página 6, 4, página 5, página 6, acá. Por otra parte, hay que señalar que la validez de la inscripción en el padrón de estos extranjeros es independiente de la validez del documento que sirvió de base para la misma, o sea, para tener la residencia en España. Por tanto, la inscripción no caduca cuando deje de tener validez dicho documento. No obstante, a los efectos de lo previsto en el artículo 16 de la ley tal en relación con la obligación de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente de renovar su inscripción padronal cada dos años y de la declaración de su caducidad cuando no se produzca tal renovación. O sea, que cada dos años para los extranjeros que estén en situación administrativa irregular vencería. Ah, no les estaba mostrando la pantalla. Se las pongo acá. Acá lo ponía. No obstante, a los efectos de lo previsto en el artículo tal de residencia, la inscripción del padrón cada dos años y de la declaración de su caducidad cuando no se produzca tal renovación. Así que el empadronamiento vence. Es importante que tengan claro eso. Cada dos años, según el BOE, ahí está. Y como les digo, se puede hacer con el pasaporte. Es muy sencillo de hacer. Ahora, para el tema de las citas, esto es lo complicado. Yo lo que voy a hacer es abrir una página nueva. Cita a Ayuntamiento Barcelona. Voy a poner a ver qué, a qué, dónde. Cita previa con las oficinas de atención ciudadana. Vamos a abrir esta página a ver a dónde nos lleva. Iniciar trámite. A ver si hay un link para poder manejar esto. Solicitud de una cita. Sí. Consulta de una cita. No. Continuar. Qué enredo. Documento de identificación. Permiso de residencia. Ni de número. Este, como ustedes saben, lo recortaré. Las oficinas y fechas más cercanas. Y la fecha más cercana es el 510 y me toca ir re lejos. En carrera de 128 es la más cercana. Y entonces, esto es lo que no me gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al 010 a ver si consigo una cita lo antes posible. El tiempo de espera estimado es superior a dos minutos. Si quiere que le devolvamos la llamada cuando haya un agente. Hagamos que nos devuelvan la llamada entonces. Y ahora solo quedaría esperar. Pero el tema es ese. El empadronamiento es muy sencillo. Hay que realizarlo lo antes posible. Así que no dejen de hacerlo. Si es posible, revisen si lo pueden hacer sin domicilio fijo. Y si tienen la posibilidad de hacerlo con domicilio, pues lo antes posible para ahorrarse muchos problemas a futuro. Buen día, la atención Sara. ¿En qué poca ayuda? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mira, he recibido una carta para verificar el empadronamiento de mi hija. Y que pida una cita por esta línea, por favor, al ayuntamiento. Vale. ¿Es renovación del padrón o es la confirmación de residencia? Confirmación, me imagino. Me dice que es que no entiendo muy bien porque me dice que por no estar inscrito en el registro central de extranjeros RCE después de 5 años, pero mi hija tiene 2 años solamente. Vale, es la confirmación de residencia. Ok. Vale, hay que hacer la confirmación en los casos siguientes. Cuando no constan en el registro central de extranjeros y la última inscripción padronal tiene más de 2 años. Cuando la tarjeta de residencia está caducada o el certificado de inscripción en el registro central de extranjeros está emitido desde hace más de 5 años, o constan, sí que constan en el registro central y la última inscripción padronal tiene más de 5 años. ¿Para qué oficina le iría bien? San Miguel estaría genial que viva una calle. Vale. San Miguel, miren, la primera cita disponible para San Miguel es para el martes día 11. De acuerdo, pues ya tiene la cita para el martes día 11 de octubre. Muchas gracias por su participación. Bueno, eso fue todo. Como ven, la cita salió mucho más rápido de lo que parece. Por lo menos salió cerca a mi casa porque las que teníamos acá en la web, pues todas eran lejos de mi casa, muy, muy lejos. Y la primera cita es 5, 8, 8, 8 y ya nos íbamos hasta el siguiente mes. O sea, ni siquiera octubre, sino ya noviembre. La única cita era el 5 del 10, que es octubre, y luego ya nos íbamos al 8 de noviembre. O sea que por teléfono sí sale muchísimo más fácil y rápido pedir una cita a los ayuntamientos para este tipo de cosas, para que lo tengan muy en cuenta. Gracias nuevamente por estar acá. Cualquier información, ya saben, cualquier pregunta o duda que queden, déjenmela en los comentarios y estaremos intentando resolvérsela. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao. Chao.